Nacho Cano detenido después de que actores mexicanos hacen lo denunciaran. Aquí el reporte. Nacho Cano, fundador y exintegrante del grupo español Mecano, fue arrestado este martes en Madrid. El que alguna vez fuera pareja de la actriz Penélope Cruz fue detenido bajo acusaciones de contratar a inmigrantes en situación ilegal para la filmación de El Musical Malinche. Su arresto se produjo después de una investigación de la Policía Nacional que respondía a una denuncia hecha por actores mexicanos que se encontraban en Madrid preparando el estreno de Malinche en México. Dichas personas habrían asegurado que realizaban sus labores sin estar contratados y al parecer llevaban varias semanas trabajando sin que Nacho Cano cumpliera con lo que había pactado originalmente con ellos. Uno de ellos llegó a afirmar que se sentía explotado, según reporta el diario El Mundo. Elementos de la Policía Nacional llevaron al detenido a dependencias ubicadas en el centro de la capital ibérica donde se le tomó la declaración al músico y productor para posteriormente dejarlo en libertad cautelar y pendiente a una audiencia cuya fecha al parecer no ha sido fijada aún. Según se indica las acusaciones en su contra incluyen presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro cargo de delito en contra los derechos de los trabajadores. Nacho Cano fundó el grupo Mecano junto con su hermano José María y la vocalista Ana Torroja. Después de crear himnos del pop como Hijo de la Luna, Cruz de Navajas y La Fuerza del Destino y vender millones de discos, la agrupación se separó en 1998. Nacho Cano, Izquierda, Ana Torroja y José María Cano, integrantes del grupo Mecano. Malinche se presenta desde el 2020 en el Centro de Exposiciones IFEMA y ya supera las 500 puestas en escena. Este es el nuevo dolor de cabeza para Cano a causa de dicho musical. Desde sus inicios el musical se ha visto precedido por polémicas y retrasos. Una de ellas ocurrió a causa de las palabras del presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien exigía que España se disculpara con México al marcarse los 200 años de la independencia y 500 de la conquista. Cano alegó que la obra era una oda al mestizaje y que con ella no buscaba juzgar a nadie. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!